El director municipal de Acción Social, Horacio Pelletti, aseguró que se cumple lo pactado en relación con la prestación del servicio de sepelio gratuito para personas sin recursos. Se puede optar por un servicio gratuito siempre y cuando reúna las condiciones necesarias previa evaluación de los profesionales del área en cuanto a las condiciones socioeconómicas de los familiares. Cabe recordar que esto es, como se veía, la modalidad es exactamente la misma en cuanto a los servicios que ofrece la empresa. Es cajón para tierra y el entierro en el cementerio La Piedad. Eso se puede hablar al teléfono 416-179 a cualquier hora del día, si bien es un teléfono fijo, pero está programado para contactarse con un teléfono celular que es con el personal que está de guardia. Te pregunto, Horacio, ¿es un sistema ágil en este aspecto? Si una persona o una familia de escasos recursos tiene que utilizar o quiere utilizar este sistema de sepelios gratuitos, se ha muerto un familiar. El trámite, digamos, para ver si esa familia reúne las condiciones. ¿Es rápido o se puede hacer, digamos, rápidamente, incluso por ahí en horarios o en días que no son laborables? Si es un trámite rápido, justamente por eso tenemos el fijo que dijimos recién, 416-179, repito, automáticamente se conecta con un teléfono celular que hay un profesional de guardia de las 24 horas, no solamente para el tema de sepelios, sino para cualquier urgencia o inconveniente que pueda suceder a algún ciudadano de Belville. Habitualmente la mayoría de las personas no llama cualquiera realmente que llame porque realmente tiene la necesidad. Y vuelvo a repetir, es un trámite ágil, no hemos tenido inconvenientes hasta el momento, o sea que creemos que es algo que va a funcionar. De todos modos, ya se habló con la gente de prensa de la municipalidad para hacer folletería informativa para colocar en lugares específicos, ya sea hospitales, clínicas, sanatorios y demás, para que la gente tenga una mayor información en el momento. Que por ahí de pronto, llegado el momento, la gente dentro del malestar que ocasiona toda la situación, no sabe cómo solucionar el problema. Justamente la folletería es a los fines informativos y orientativos. Mientras tanto, la funcionaria Ivana Aleñani dio cuenta del auxilio brindado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a dos familias locales. Sí, a dos familias. A dos familias de Belville, de población que, bueno, que están necesitando acompañamiento para la superación de sus problemas. Estos trámites no se hacen en la provincia ni en la municipalidad, sino que son trámites del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se hicieron hace mucho tiempo y que, bueno, se llaman ayudas urgentes, pero no salen de manera urgente. Llegaron ahora. Nuestra intervención, ¿por qué aparecemos nosotros? Es porque son familias contenidas en otras necesidades asistenciales, paliativas del área y la tarea asistencial de lo que brinda en esta ciudad urgente no es una parte del proceso de resolución de un problema. Nuestra tarea continúa en el seguimiento, en los procesos de superación de tales problemas. Y por eso estuvimos participando y acompañándolos y seguimos estando presentes para ir acompañando a las familias en esta resolución. ¿En qué consistieron las ayudas? Son ayudas de materiales de construcción y inmobiliario que cada una de las familias recibió de acuerdo a lo que solicitó oportunamente, que como les digo, el trámite no lo hacemos desde la municipalidad. En este momento no se están receptando nuevas ayudas, tengo entendido, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, si surge la posibilidad tenemos que gestionar un profesional que manda el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que visite y gestione. Nosotros no podemos gestionarlo, lo gestionan profesionales del Ministerio que están en los centros de referencia provinciales trabajando. El responsable del centro de referencia de la provincia de Córdoba es el señor Marcelino Álvarez y que depende de la Ministra Carolina Stalden, a quien ambos agradezco públicamente esta posibilidad de que Belville pueda ser receptora de algún tipo de beneficio. Si en algún momento se pudieran receptar algunos beneficios más de este tipo, ustedes, bueno, digamos, tienen seguramente personas que estarían necesitándolo. Sin duda, sin duda. El Ministerio tiene una vasta gama de programas que estamos nosotros generando y gestionando. Todo tiene un proceso administrativo, esto no se resuelve inmediatamente, todo implica documentación, presentación, fundamentación, luego rendición, o sea, no es una cosa simple. Sin duda que sí y estamos trabajando cotidianamente con los programas de nación, de provincia y lo propio que otorga la municipalidad para contener la complejidad de la problemática social.